A ver, Pablo Alborán, sí, prometo, sí, Pablo Alborán, Vanessa Martín, pues nada chicos, aquí haciendo la carta a los reyes, ahora que se acercan estas fechas, me han pedido que haga un vídeo un poco especial, he decidido preguntarle a mis compañeros que son unos cracks, he ido cogiendo uno por uno y le he ido preguntando, ¿cuál sería para ti el disco del 2017 y qué recomendarías a la gente que quisiera escucharlo? Bueno, veréis que en esto de la música, para gustos, los colores, y como tenemos compañeros diversos y de diversos gustos, pues así ha salido la selección. ¡Empecemos! A ver chicos, Ainoa me ha dicho que os recomiende Queens of Stone Age, el último disco de Queens of Stone Age, que es, bueno, música entre Indie, Pop, Rock, así la definiremos. Ana me ha recomendado que os diga que escuchéis Zaire 74. Es un disco de recopilación de aquella bellos grupos con toque africano y con mezcla de culturas que de verdad os va a sentar de lo más bien. Chicos, mi compañero Héctor, tengo que hacer una recomendación para este mes de diciembre, ¿qué le dirías a la gente? Digo, este disco es el que tienes que comprar. A mí lo que más me gustó es el Power Trip, que es de Texas, y su último disco, el Nightmare Logic. Power Trip, Nightmare Logic. Hola Carmen, ¿qué tal? Mira, ¿qué disco del 2017 queréis recomendar? El disco, el nuevo disco de Maroon 5, que lo sacó la semana pasada. El nuevo disco de Maroon 5, Carmen Dixit. Joaquín, Joaquín, vamos. Homínido, homo sapiens, moreno, bípedo, caucasiano, miope, como yo. Claro. ¿Qué nos recomiendas del 2017? Del 2017, la reedición de Uncle Acid, volumen 1. Si eres admirador de Laverno y adorador de Satán, es lo mejor que puede sonar en tu casa, y ser la alegría de los vecinos. Ya lo sabéis chicos, Uncle Acid. ¡Sí! ¡Sí! Adrien y Jordi nos van a recomendar cuáles son para ellos sus discos del 2017. Para mí, el de Calvin Harris, el de Funky. Ya miro Quaid. Te vas. No hay más dudas. Te vas. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuáles serían vuestros discos del 2017? Kaleo sacó un disco que me gustó muchísimo. ¡Camela! 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 Bueno, David, escúchame, y que hables más de rock, y que dejes de hacer el f*** y trabaja un poco, hablo de rock, y en fin. Tú sabes a lo que me estoy definiendo. Que a escondidas escuchas a Pablo Alborán, a Vanessa Martínez, todas estas cosas. Rock, ¿vale? Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!